Bueno, en primer lugar nosotros lo que... la reunión de ayer fue una decisión del gobernador, acorramos la presencialidad porque una de las cosas que se le pidió fuertemente al gobierno provincial, al ministro Trota, era que la vacunación de los docentes se completara. Bueno, ayer han habido 2.600 docentes que se han ido a vacunar por segunda vez o por primera vez, o sea que el porcentaje de docentes vacunados al día viernes va a llegar alrededor del 90%. Eso es fundamental y fue lo que pedimos, fue lo que nos manifestó el gobernador. Ustedes nos han pedido esto, nosotros hemos cumplido. Bueno, ahora yo he decidido que se vuelva la presencialidad. Bueno, hemos acordado cómo tiene que ser esta presencialidad, que no es una obligación del padre mandar al niño, ¿no es cierto?, por la situación sanitaria. Bueno, ahora lo que sí nosotros queremos es que el docente trabaje la hora que se le pague y no trabaje más, eso es lo que... porque no se habla nada de la bimodalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, se seguirá trabajando en burbujas hasta que esto se complique más, porque el mismo gobernador expresó que si esto se complicaba, se iba a volver al estado de esta semana. O sea, la virtualidad. Ese es el compromiso que tiene el gobernador. Pero también nos dijo que hay un montón de gente que no está vacunada, y bueno, y el docente sí está vacunado, está llegando la vacunación completa. Eso es fundamental para protegerlo. No, es que justamente eso es lo que estamos proponiendo, y el viernes nos juntamos para decirle al ministro, mire, no se puede trabajar más de la hora que se le está pagando. Sí, el viernes tenemos una nueva reunión con todos los directores de área para que la comunicación hacia los docentes y hacia los directivos por parte de los directores de área y los supervisores sea clara y no se preste a un montón de confusiones. Claro. Recordando que hubo un acta paritaria nacional en donde se estipuló cómo se tenía que trabajar sin afectar los derechos de la cantidad de horas que tiene que trabajar el docente. Bueno, eso fue un poco el pedido de los tres gremios y estaba la posibilidad ante una contingencia sanitaria en primer lugar de adelantar las vacaciones hasta que pase esta segunda ola o hasta que quede toda la provincia de San Juan con su vacuna. Bien. Bueno, el gobernador nos manifestó que iba a hacer todo el esfuerzo para que se tuviera porque en realidad no hay mejor que la presenciabilidad. o sea, si nosotros estamos después de las vacaciones la provincia está toda con la vacuna en realidad los docentes quieren la presenciabilidad porque van a trabajar correctamente y yo creo que también los padres. Pero bueno, para eso falta que todos estén con la vacuna pensando que también hay trabajadores otros trabajadores que no tienen la vacuna y que están corriendo riesgo, ¿no? La situación sanitaria es lo que está marcando esos problemas.